Bienvenidos a la farmacia de la píldora roja, uno más del patriarcado les saluda y les da las gracias por escuchar el día de hoy. Abajo en la descripción el enlace para los canales paralelos y la página de Facebook. Amigos, quisiera hablar de dos términos que son dos caras de la misma moneda y que dependiendo del contexto en el que se apliquen pueden ser una gran trampa, que es el compromiso y la responsabilidad. Antes de proseguir, quisiera dejar claro qué significan ambas cosas, qué significan para poder nosotros avanzar en lo que es una discusión y un par de trampas que se le van a atender al hombre conforme avanza en su vida sobre estos dos términos. Por compromiso es, podemos entender que es una obligación contraída, es un tipo de palabra dada. El término compromiso puede ser usado en diferentes contextos como por ejemplo en el derecho, en el campo laboral, las relaciones de pareja, la amistad y varias actividades diferentes de la vida. Pero el término compromiso puede ser usado como un sinónimo de obligación, es un tipo de contrato de deber, es un convenio y por lo tanto un compromiso es un tipo de acuerdo que puede considerarse como un contrato no escrito en el cual las partes asumen ciertas obligaciones o adquieren responsabilidades. Y aquí es donde venimos a la hora de que hablamos de responsabilidades y de adquirirlas con un compromiso a la definición de qué es una responsabilidad. La responsabilidad es dar cumplimiento a las obligaciones y ya vimos que un compromiso puede ser utilizado como un sinónimo de obligación. Entonces, la responsabilidad es la acción que usted toma para hacer cumplir el compromiso que usted ha adquirido. Entonces, cuando nosotros hablamos de compromiso y de responsabilidad, se me vienen a la mente ciertas cosas que cuando el hombre está joven se le empiezan a inculcar como un sinónimo de adultez y de madurez. Y parte de eso es no solo el ya ser responsable de nosotros cuando somos adultos en ciertas áreas de comportamiento y de responsabilidades propias, como por ejemplo el trabajo, las relaciones personales que nosotros tenemos con miembros de la familia, con amistades, sino también las relaciones sentimentales. Hay un punto en el que se asocia la adultez con necesidad de responsabilidad y de compromiso, pero no se enfoca exclusivamente o al menos en el área social, tanto como con el área laboral, por ejemplo, o en el área de los estudios. A un hombre se le va a decir cuando llega a cierto punto, ¿por qué no te has comprometido? ¿Cuándo vas a madurar? ¿Cuándo vas a crecer? ¿Cuándo te vas a casar? Y empiezan todo esto, lo que son las visitas o las reuniones familiares y cuando el hombre tiene cierta edad, las amigas de tu madre, tus tías, tus primas, todos van a llegar y van a decirte, ¿qué edad tienes? ¿Por qué no te has comprometido? ¿Por qué no te has casado? ¿Cuándo vas a pasar a la vida seria? ¿Cuándo te vas a formalizar? ¿Cuándo vas a sentar cabeza? Entonces, hay como un tipo de forzamiento a que el hombre madure o que se haga hombre tomando ciertas responsabilidades, que por lo general, si ustedes lo analizan con mucho detenimiento, ninguna de esas responsabilidades va netamente a favor de nosotros, sino que siempre a favor de alguien más. Y por ahí inicia el problema de los hombres que se casan para ser, entre comillas, responsables y maduros y toman el compromiso del matrimonio como un sinónimo de madurez. Y muchos se sienten ya adultos o maduros porque se han casado cuando esto es una increíble trampa. Vamos a ver. Cuando usted se casa, no solo contrae una responsabilidad con la persona que usted se está casando, sino también con la familia de la misma. Y hay muchos hombres que tienen que terminar incluso manteniendo a la suegra o cuidando de la suegra también, no solo de sus hijos y de su esposa, porque ya ha adquirido un matrimonio. Una vez que usted firma el contrato, ha adquirido una obligación. ¿Por qué? Porque ya se ha comprometido. Esto lo vimos en el término del inicio. Y por lo tanto, usted tiene una responsabilidad. Y una vez que usted la ha adquirido, difícilmente se va a poder librar de ella. Y por eso es que los contratos legales amarran totalmente al hombre para que no se pueda librar de la responsabilidad que ha adquirido. Ahora, cuando nosotros vemos nuestra contraparte, lo que es el lado de la esposa, a ella básicamente la ley la va a proteger de obligaciones y de responsabilidades porque por lo general la van a poner en el papel de receptora y el hombre en el papel de proveedor. Entonces, cuando usted tiene un sistema legal que te obliga a dar y dar y dar y a ella nada más, a recibir y a recibir y a recibir, y que encima te ponen un mecanismo de castigo judicial, si no cumples, es muy fácil que los hombres de hoy en día no se quieran casar. Es muy fácil que los hombres de hoy en día no quieran adquirir esa responsabilidad y ese compromiso. Pero siento que hay muchos que todavía se sienten obligados por un tipo de contrato social, por un tipo de madurez, por un tipo de presión a que se haga responsable, a que madure, de contraer el compromiso y la responsabilidad que es un matrimonio. Ahora, cuando entramos a una relación de pareja y esa relación ya lleva cierto tiempo, ahí es donde viene la cáscara de banano suprema, la cáscara de banano más peligrosa en la que se puede resbalar un hombre. Y es que con el cierto tiempo de estar juntos, va a empezar una presión sobre ti y ella te va a empezar a decir, mira, ¿cuándo nos casamos? Mira, ¿llevamos tanto tiempo de ser pareja? ¿Cuándo vamos a formalizar? Y cuidado que esta es una palabra que es la cerradura a la llave del compromiso y de la responsabilidad. Te hacen sentir que la relación no puede seguir si no hay un compromiso, si no hay, o sea, como si todo lo que tú das no fuera suficiente para demostrar, por ejemplo, apego y cariño, sino que ellas quieren algo más, quieren un compromiso contigo. Y si a esto se aúna, a la presión familiar que puedas tener o porque tú mismo te estás poniendo ese yugo en la espalda por imitar lo que ves en los demás, es muy fácil que un hombre, para no perder a esa chica que le gusta, termine aceptando contraer ese compromiso del matrimonio y la responsabilidad que conlleva el mismo. Y muchos se sienten maduros, sienten que ese tipo de responsabilidad los hace mejor persona y eso es completo y totalmente falso. Eso es esclavitud. Responsabilidad es velar por la libertad propia. Y cuando usted está en una relación de pareja y empiezan a presionar al tipo y le dicen, ah, no, es que yo quiero compromiso, es que yo quiero ya formalizar las cosas, ahí te están atrapando. Te están atrapando y muchos hombres que no siguen esta filosofía, no se están dando cuenta de que están mordiendo el anzuelo con ese tipo de presiones que dan una imagen a simple vista de que vas a ser más hombre y que vas a ser más maduro. Pero que en el fondo lo que estás haciendo es poniéndote una soga al cuello porque te están atrapando con ese pretexto de que ser hombre, de que madurar, de que ser un adulto es contraer compromiso. Yo puedo contraer un compromiso y una responsabilidad en una empresa. Puedo tener un compromiso y una responsabilidad conmigo mismo a la hora de hacer dinero, a la hora de practicar algún deporte o alguna otra actividad diferente. Esas son responsabilidades, pero a la gente no le gusta hablar de eso, en especial a ellas, porque asumen que tú como hombre tienes la obligación de proveer, que tú como hombre tienes la obligación de contraer un compromiso para adquirir después una responsabilidad por la cual la ley va a velar sobre ti. Y esa es una trampa tremenda porque así es como se esclavizan muchos sujetos, porque caen en la presión de sus parejas de que ya quieren formalizar, como ya dije, porque caen en la presión de su familia. Cuando la obligación, cuando el compromiso y la responsabilidad pueden ser, aunque la persona no se esté dando cuenta, cadenas que se están atando a sus pies grilletes. La responsabilidad es hacer las cosas en las que uno se ha comprometido de una forma correcta, pero para mí lo correcto es hacerlo por uno mismo. Yo no tengo por qué adquirir responsabilidad por una persona que tampoco va a tener responsabilidades conmigo. Y esto ya lo expliqué cuando dije que el Estado nos toma como proveedores y a ella les da un mecanismo para velar, un mecanismo legal para velar, para que nosotros seamos buenos proveedores. Y ellas velan legalmente para que eso se cumpla. Ellas tienen un tipo de potestad legal porque nada más van a hablar y a nosotros nos están forzando a cumplir ese tipo de responsabilidades que adquirimos bajo el poder de la palabra de ella. Cuando yo estoy teniendo un compromiso y una responsabilidad, pero la otra parte, mi pareja no lo tiene, ahí es cuando quedas esclavizado. Y ese compromiso y esa responsabilidad están camuflados de virtudes cuando no son nada más que cadenas. Yo puedo adquirir una responsabilidad laboral, puedo adquirir una responsabilidad sobre mi salud, sobre mis actos, sobre mis palabras, sobre las acciones que yo estoy llevando a cabo para con otras personas, sobre lo que digo. Pero no puedo adquirir una responsabilidad tan injusta donde yo esté haciendo absolutamente todo de mi parte, pero la otra persona no y que encima tenga un mecanismo legal para velar que yo cumpla con mis responsabilidades mientras que ella no lo hace. Porque a nosotros en el matrimonio nos cargan de una manera totalmente dispareja e injusta, la balanza se tuerce. Y por eso, cuando a usted le hablen en sus reuniones familiares con sus amigos, con las vecinas, cuando llegan las amigas de su madre y lo vean de cierta edad y que no se ha casado y que le digan que cuándo va a madurar, que cuándo se va a comprometer, que ya es hora de que siente cabeza, lo que lo que están queriendo es ponerte un grillete en el pie. Y lo que yo recomendaría que la persona responda, si es que tiene ánimo de responder, es que ya tiene bastantes responsabilidades y compromisos asumidos sobre sí mismo y no sobre otra persona que no tiene la misma cantidad de peso legal y de compromiso personal y social. Yo soy uno más del patriarcado que se despide y que les da las gracias por haber escuchado el día de hoy.